Gracias, Geryan. Gracias a los miembros del staff de este programa, equipo de producción, camarógrafo y a todos los muchachos que nos permiten llegar hasta sus hogares cada día a través de este, su programa de mañana. Miren, en el día de hoy se va a registrar un acontecimiento en los Estados Unidos inédito. Inédito puesto que nunca, nunca en la historia, en 300 años de vida republicana, de democracia en los Estados Unidos, no se había producido una situación como la que se va a desarrollar en el día de hoy o ya se está desarrollando en el día de hoy. La constitución de los Estados Unidos surge a raíz de un acontecimiento histórico que dio lugar a un enfrentamiento entre los cuáqueros, es decir, los provenientes de una comunidad llamada cuáquer que vinieron a los Estados Unidos desde Inglaterra a poblar los Estados Unidos. a colonizar los Estados Unidos y allí se encontraron con los verdaderos habitantes autóctonos de Norteamérica que eran los indios, los diferentes tipos de indios, razas indígenas que había en Estados Unidos. Pero ese no es el tema nuestro. El asunto es que llegó un momento en que ese grupo de ingleses le pidió a la corona inglesa que le permitiera una representación en la Cámara de los Representantes, no en la de los Lores, porque la Cámara de los Lores, para poder accesar a ella, se necesitaba un título nobiliario. Y ninguno de los que vino al territorio americano, ninguno de los que vino a los Estados Unidos tenía ese título nobiliario. No era un Loro. En ese sentido, ellos pidieron un representante en la Cámara de Representantes de Inglaterra. Y ellos le dijeron que no. Entonces le dijeron, bueno, si no hay una representación, si ustedes no nos permiten una representación, pues definitivamente nosotros no vamos a tributarle a la corona, no le vamos a pagar impuesto a la corona. Y la corona intentó someter a ese grupo a la fuerza y envió barcos con soldados para someterlo. Y ahí se inició la Revolución Norteamericana que da el traste en 1776 con la Constitución. Una Constitución hecha a imagen y semejanza de aquella famosa Carta de Juan Sintierra del año 1668, en la cual, de alguna manera, esa Carta es la base fundamental de la Constitución no escrita de Inglaterra. O sea, los ingleses tienen una Constitución no escrita que nunca han modificado. Nosotros tenemos una Constitución escrita que la hemos modificado 38 veces. Es una cosa paradójica, pero bueno, así adiós, don Víctor. Placer de verle. Es una cosa paradójica, una cosa paradójica, pero usted... Escúchame, Víctor Puntiel, ¿verdad? Sí, Víctor Puntiel que viene... Que siempre viene a ver el programa. Sí, de acechones. Un saludo para él, un gran abrazo para él y su distinguida esposa. Cómo no. Gracias, Víctor. El humano programa Contacto Diario. Sí, 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 así es. Bueno, pues miren, ¿qué pasa? Que esta gente, cuando ganan la guerra, era muy difícil para un ejército que viene de otro sitio, miles de kilómetros por mar, llegar a un lugar y triunfar. Era muy difícil contra el que está ahí. Eso pasó, por ejemplo, con Napoleón y la campaña de Rusia. A Napoleón le diezmó su ejército en la campaña de Rusia porque ese ejército no estaba preparado para soportar los niveles de frío que había en esa región, las regiones más frías del mundo, porque está ahí mismo pegado al polo norte. Pues bien, la cuestión es que ellos redactan la primera constitución del mundo, la primera constitución, la que crea el Estado democrático, un Estado de derecho donde se respetan los derechos civiles, los derechos ciudadanos. Y esa constitución es la madre de las demás constituciones del mundo, aunque ya habían conatos de constitución, incluso en la antigüedad, durante el siglo de Pericles. Pericles crea una constitución, una carta fundamental, como ellos llamaron. Por eso se le dice también carta fundamental a la constitución a veces. Pero, básicamente, la constitución norteamericana se crea en ese momento y por ese acontecimiento. La expresión en inglés, ojalá yo pueda decirla correctamente porque mi inglés es muy malo, mi inglés es muy machacado. La constitución norteamericana comienza la relación diciendo We are the people of the United States. Es decir, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. Y esa simple frase crea una conciencia colectiva en el sentido de que todo lo que el gobierno, todo lo que el representante del pueblo hace, lo hace a favor del pueblo y lo hace para el pueblo. Esa es la idea de la constitución. Por eso ustedes ven que la constitución del 10 de la República Dominicana tiene un preámbulo y habla de dignidad, habla de religiosidad, habla de muchísimas cosas. Y esos son los principios fundamentales que rigen la vida en un país con una constitución. Eso pasa con la constitución norteamericana. Después de todas estas cosas que ha pasado en Estados Unidos, con Trump, presidente, con Biden, que le ganó, con Trump que negó la ganancia, con Trump que acusó a Biden o a los demócratas de haberle hecho trampa, de haberle robado las elecciones sin ninguna prueba, que ha creado todo un maremano y que al final arenga a sus seguidores, y más que a sus seguidores, a un grupo de supremacistas blancos, un grupo de supremacistas blancos que estaban de alguna manera en cierne, convivían en la sociedad norteamericana, pero ahora con este hombre que lo ha embalentonado, que lo ha arengado, pues indudablemente han levantado la cabeza. Esos supremacistas blancos que olvidan que los blancos, que los blancos no son los verdaderos y autóctonos habitantes de esa región del mundo, Norteamérica, ni tampoco de Suramérica, si no son los indígenas, si los indígenas. Hay una canción de Rafael Martos Sánchez, Rafael de España, que dice, hubo una guerra y otra guerra hubo, hasta que los blancos se hicieron los amos. Cuando se apoderaron de la joven tierra, le cambiaron el nombre a los hombres, al monte y al llano. El gran jefe indio era Águila Negra, y por ahí sigue la canción. La cuestión es, que en definitiva, el acontecimiento que se va a producir en los Estados Unidos en el día de hoy, que es el cambio de mando, es por primera vez entre cientos años de democracia y de elecciones libres, aunque con las críticas que se le pudiera hacer al sistema que mantienen los norteamericanos, pero eso es harina de otro costal, va a hacer unas elecciones donde la capital de los Estados Unidos está militarizada, como cualquier capital latinoamericana. Creo que fuiste tú que dijiste, en una ocasión, Yerian, que a partir de ahora ya Norteamérica no podrá endirigarle el mote de país bananero. Fuiste tú. A Latinoamérica, a ningún país de Latinoamérica, porque ellos también entraron al renglón de los bananeros. Claro. Ellos vivían criticando, incluso utilizaban el modo de banana republic, de la república bananera a las democracias emergentes. Bueno, hay una marca de... Sí, sí, exacto. Decían que las democracias emergentes, especialmente las de América Latina, eran democracias de países bananeros. Bueno, pues el asunto es que, en definitiva, señores, esta es la primera vez que eso va a pasar. Es la primera vez que el pueblo norteamericano está prohibido, oigan esto, está prohibido de participar en la toma de posesión de su nuevo presidente. ¿Saben por qué? Porque los cuerpos de investigación del Estado, el Servicio Secreto de los Estados Unidos y el FBI, han determinado, en investigaciones que han hecho, que hay la posibilidad de disturbios y probablemente, si hay mucha gente, esa gente pudiera salir herida, golpeada o hasta muerta. Y por esa razón han prohibido que la gente participe. Todo se verá por vía la televisión, vía los medios. Y esa es la primera vez. Y eso solamente se debe a la torpeza, a la torpeza, a la estupidez, a ese querer hacer lo que me da la gana, lo que me venga en gana, porque es lo que he hecho desde que nací, que es el criterio y la forma de actuar del expresidente, ya expresidente Donald Trump. Indudablemente que es un acontecimiento que va a quedar plasmado en la historia de los Estados Unidos y él va a quedar en la historia de los Estados Unidos como un personaje funesto, un personaje que dañó una tradición que había seguido igual durante tantos años. O sea, indudablemente que nosotros no tenemos ninguna explicación lógica para la actitud que asumió el señor Trump. Indudablemente que fue el producto de su megalomanía, el producto de su visión, de esa condición de multimillonario que ha tenido desde la cuna, desde que nació, porque es un hombre millonario desde que nació, un muchacho de estos que le arrebata el juguete al otro si le gusta ese juguete y no importa porque yo soy hijo de papi. O sea, ese tipo de personalidad fue la que durante cuatro años gobernó esa nación y ustedes vieron los resultados. Definitivamente es lamentable, es doloroso, ¿verdad?, cuando uno ve que tradiciones de ese tipo desaparecen. Es como si usted dijera, bueno, ¿qué vamos a hacer con el rey inglés? A ningún primer ministro inglés se le va a ocurrir pensar que van a suprimir o que van a quitar al rey, como tampoco pasa en España, porque es un tema de tradición. Es un tema que viene centrado en la psiquis, en el ADN del individuo de ese sitio. La idea de un rey, ese rey, aunque no sirva para nada, como le dijo Hipólito, le preguntó al rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos es un hombre que tiene una ametralladora, respondiendo. Le pregunté, ¿y qué hace un rey? Y le dijo algo más que un presidente. Le respondió Juan Carlos. Juan Carlos es una ametralladora. Porque él entendía, él se lo dijo como con cierto dejo de decir, que los reyes son como uno medio vago, tú ves. ¿Y qué es lo que hace un rey? Dice algo más que un presidente. Juan Carlos fue difícil. Bueno, y esas son tradiciones centradas, como yo digo, en la psiquis de la gente de ese lugar, en el ADN de la gente. Y contrario a eso, es como si a nosotros no quisieran ahora venir a imponer un rey. Aunque tengamos un presidente, pero vamos a tener un rey. A nadie se le va a ocurrir eso. ¿Saben por qué? Porque en la psiquis nuestra, el rey se ve como una figura autoritaria, un dictador. Y para nosotros, los dictadores, inmediatamente te hablan de dictador. Tú piensas en Trujillo. Y lo que quiere es salir con un fusil a la calle y acabar con eso. O sea, es un asunto así. No se puede ver tan sencillo. De que no, él se estaba defendiendo. No, él acabó con una tradición. La nomenclatura del poder hay que respetarla. Por eso nunca respeté a Hipólito Mejía. Como presidente, porque rompió con la nomenclatura del poder. Rompió con el estilo, rompió con la manera, rompió con la forma de manejarse y de corregirse. Un presidente es otra cosa. Un presidente es el ciudadano que tiene el mayor privilegio de una nación. Porque sus iguales deciden que él maneje la vida de sus iguales. Y eso tiene que ser un privilegio muy alto para andar rompiendo con tradiciones y rompiendo con normas establecidas durante tantos años en unos países. Muchas gracias. Gracias, Amado, por su comentario del día de hoy. A propósito de que hoy 20 de enero 2021, el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, va a asumir, ¿verdad? Como presidente de los Estados Unidos y se va Donald Trump.